Música Lindo día para usted que en este momento sintoniza despierta Tampa Bay, yo soy Luis Mercado. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, es un cáncer que se ha escuchado mucho pero posiblemente poco sabemos, y es el cáncer de la tiroides. Es por eso que tengo como invitado en nuestros estudios a la enfermera Jillian Castro, y ella representa el Moffitt Cancer Center. Buenos días Jillian, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias. ¿Qué es el cáncer de tiroides? El tiroides es una glándula que se queda debajo de la garganta, debajo de la manzana de Adán, y la función principal es producir hormonas que regulan el metabolismo y también la temperatura del cuerpo. Cáncer de esto es cuando se encuentran células cancerosas ahí en esa glándula. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas muchas veces no hay, pero si van a ser síntomas de inflamación del cuello, también puede sentir un bulto o cambios de la voz, pero por lo... ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a esta enfermedad? Puede ser que la literatura dice que es más frecuente en las mujeres que los hombres y puede ser a 25 hasta 55 años de edad. ¿Cómo se trata el cáncer de la tiroides? ¿Cuál es el tratamiento? Como todos los cánceres, depende en qué tipo y cuál estado está el cáncer. Puede tener quimioterapia, cirugía y radioterapia, pero lo demás de los casos tiene que tener una operación para quitar o remover el tiroides, vaciar o totalmente. Quiero que me diga algo, y posiblemente hasta puede ser un consejo para la comunidad. ¿Puede ser prevenible, o sea, se puede prevenir el cáncer de tiroides? La más importante que puede ser es visitar su médico si tú crees que tú tienes síntomas, porque no se puede prevenir el cáncer más que vivir una vida saludable y comer muy bien, pero más que eso... Gracias, enfermera, por toda esa información que ha compartido en la mañana con todos nuestros amigos televidentes sobre el cáncer de tiroides. Y ustedes, amigos televidentes, si quieren más información sobre el cáncer de tiroides, lo que puede hacer es visitar la página que aparece en pantalla, que es nuestra página. Ahí usted busca un segmento donde le llamamos Pregúntale al Médico, y ahí usted va a obtener toda la información necesaria para que se pueda orientar e informar sobre el cáncer de tiroides. Por el momento, que pasen todos un lindo día. ¡Gracias!